Arinsa, arquitectos e ingenieros, presenta su nuevo proyecto. Bosques de la Alhambra. Ubicación del proyecto. Variante Norte, a 500 metros del Colegio San Francisco de Asís. Viviendas en lotes de 63.25 metros cuadrados. La zona social y de juegos brinda recreación, descanso y confort a sus residentes. Zonas recreativas. Un elemento fundamental que define una relación de equilibrio. Piscina. Cancha múltiple. Parque. Recepción. Recepción. Lobby. Oficina. Minimarket. Chut de basuras. Fachada exterior. Especificaciones. Tipos de casa. Medianera y esquinera. El proyecto está planteado para brindar un entorno natural, empleando zonas recreativas y áreas de descanso que favorecen el bienestar y la armonía de sus residentes. Vista isométrica. Garaje. Balcón. Dos baños. Tres habitaciones. Hall y Patio Te esperamos en el Centro Comercial Campanario, Oficina 301 Otra obra de constructora Arinsa 20 años construyendo futuro El Centro Comercial Campanario